Este es un trabajo cuyo título es Hitos del conflicto de riesgo país, no es historia del conflicto de riesgo país como aparecía en un panfleto de publicidad, así que los que estaban esperando algo de historia los voy a defraudar. Es coautorado con Andrés Castañeda, que está en el Banco Mundial. Y bueno, les voy a contar de qué se trata. Ha habido, esto es una motivación muy corta, básicamente ha habido un auge reciente de trabajos en la literatura internacional de ciencias sociales, economía y ciencia política, sobre todo, que busca evaluar las consecuencias económicas de los conflictos. Y Colombia no es la excepción, en Colombia ha habido un auge y un ejemplo de ello es los trabajos que se han hecho en la Facultad de Economía de esta universidad, los trabajos de Ana María, los trabajos de Katherine, de Adriana y de Daniel y de Fabio Sánchez. Y otro ejemplo de eso es este libro que por iniciativa de ellos se está haciendo. Si ustedes miran la literatura empírica y teórica sobre el tema, básicamente los canales de transmisión del conflicto a la economía son varios y los voy a resumir en un bullet. El conflicto destruye capital físico, infraestructura, frena la acumulación de capital humano, desvía recursos productivos hacia actividades destructivas o no productivas y deteriora y deteriora las instituciones y el capital social. Pero además de eso, el conflicto genera incertidumbre y eso afecta a la inversión. Y un ejemplo de eso puede ser el riesgo país. Este canal de cómo el conflicto afecta a la economía mediante la inversión, la inversión, digamos, de inversionistas internacionales que deciden sus niveles de inversión en bonos de deuda y de inversión extranjera directa de acuerdo a su percepción de cuál es el riesgo país no ha sido muy estudiado en la literatura y sobre todo no ha sido estudiado con estudios de caso y con metodologías de inferencia causal. Y entonces este es el tema del capítulo del libro en el que yo tengo algo que aportar y básicamente la pregunta que intento responder con Andrés Castañeda es cómo afectan los hitos del conflicto colombiano, los grandes hechos recientes del conflicto colombiano, el riesgo país percibido por los mercados internacionales. A mí siempre se me acaba el tiempo porque hablo mucho, entonces les voy a decir cuáles son los resultados. Básicamente lo que encontramos es que los eventos importantes del conflicto, los eventos recientes, afectan la percepción de riesgo de los inversionistas extranjeros, pero la dirección y la magnitud de este impacto no es único, no es único ni en dirección ni en magnitud y básicamente es bastante idiosincrático, depende altamente del contexto, entonces depende por ejemplo de la naturaleza militar del evento, si se trata de un evento de la guerrilla del gobierno y también digamos cómo se lleva a cabo el evento, también depende del contexto político alrededor del evento y también hay algo de evidencia de aprendizaje de los mercados. Entonces los eventos más recientes afectan menos a los mercados que los eventos más lejanos, básicamente porque los mercados han aprendido que ha habido grandes golpes, por ejemplo contra la guerrilla, pero esos golpes no se han materializado en el mediano plazo en una resolución definitiva del conflicto, entonces los mercados ya dicen bueno, otro golpe más y no pasa nada con la percepción de riesgo país, voy a mostrar evidencia de eso. Entonces esta idiosincrasia de los resultados básicamente hace que las implicaciones de política sean limitadas. Entonces continuemos. Después de esta motivación voy a hablar de estas otras cosas, pero no lo que sigue es hablar de la estrategia, la estrategia para tratar de responder a esa pregunta que hice. Entonces lo primero es cómo medimos el riesgo país. Entonces básicamente para medir el riesgo país utilizamos un instrumento financiero que son las premutas de incumplimiento crediticio de los bonos de deuda colombianos. Este instrumento, este derivado es más conocido por su nombre y sigla en inglés Credit Default Swaps, CDS. Entonces voy a hablar de CDS en adelante en la presentación. Estos son seguros de riesgo de los bonos de deuda de Colombia y de otros países, pero el que nos interesa básicamente es Colombia. Y por lo tanto el precio de este seguro de riesgo refleja la percepción del mercado acerca de la posibilidad de repudio de la deuda soberana colombiana. Si un evento político interno, un evento del conflicto, por ejemplo, es interpretado por los mercados como una buena noticia, entre comillas, entonces el precio de este derivado va a bajar y si es percibido como una mala noticia, el precio del derivado va a subir. Entonces aumentos en el precio del instrumento significan una caída en el precio de los bonos de deuda subyacentes y caídas en el precio significan un aumento en el precio de los bonos subyacentes. Pero obviamente el precio, una cosa importante es que el precio de estos CDS depende de muchas cosas distintas a los eventos políticos del país en cuestión. Depende también del riesgo sistémico, del ciclo económico, de la estacionalidad del mercado, etcétera. Depende de muchas cosas. Entonces el conflicto lo que afecta es el componente no explicado del precio de los CDS. Y eso es importante. Este es el único slide que para los no economistas y los que no están familiarizados con la econometría va a parecer un poco raro y les prometo que no va a haber más de esos. pero básicamente lo importante es primero calcular ese componente no explicado del precio de los CDS. Entonces para eso se estima un modelo econométrico muy sencillo donde se mira el precio de los CDS que es la variable del lado izquierdo y ese delta 7 quiere decir que la variable está desestacionalizada porque tiene una estacionalidad digamos de fin de semana, etcétera. y eso hay una regresión de eso contra un componente autoregresivo porque hay cierta persistencia en el precio y unos determinantes digamos sistémicos de ese precio que son la tasa de cambio del país con Estados Unidos y también el ENVI que es el Emerging Markets Bond Index que es un índice de riesgo financiero que saca JP Morgan sobre cada país y también hay unas dummies ese vector son unas dummies digamos de eventos políticos que suceden en ese país distintos a los eventos de conflicto que queremos estudiar digamos noticias sobre cambios de ministros noticias sobre eventos políticos no sé extradiciones ese tipo de cosas no mentiras extradiciones es algo de lo que queremos estudiar pero sí remociones cambios de ministros de nuevo fiscal etcétera eso está capturado en esas en esas en esas en esas de eventos políticos entonces eso son si pensamos que esos son los determinantes digamos sistemáticos del precio del CDS entonces los residuales de esa regresión van a ser el componente no explicado del precio y eso es lo que queremos ver cómo está afectado por los por los eventos del conflicto listo entonces una pregunta que hay que hacerse es contra qué debemos comparar la evolución del componente no 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 explicado ahí dicen no observado pero debería ser no explicado del precio de los de los CDS contra qué debemos compararlo es decir si hacemos si miramos qué pasa si miramos la evolución de ese componente antes y después de un evento y vemos que hay cierto patrón eso en realidad no nos está diciendo nada porque puede ser que puede ser que haya una tendencia decreciente por ejemplo entonces estemos diciendo que si comparamos antes con después pues después está más más abajo que antes entonces no podemos decir que el precio el componente no explicado el precio del CDS disminuyó con el evento de conflicto porque en realidad había una tendencia anterior de eso entonces necesitamos un grupo de control y entonces esa búsqueda del contrafactual en estos métodos de inferencia causal pues es el reto más difícil y en este caso no existe un contrafactual de lo que debería haber pasado con ese componente anormal del precio de los CDS en ausencia de los eventos del conflicto por lo tanto hay que construir un contrafactual y hay que construirlo digamos sintéticamente y para eso hay una metodología reciente desarrollada por Alberto Abad y coautores que se llama control sintético entonces básicamente lo que hace el objetivo de esa metodología es construir una unidad de control en este caso un país de control si estamos hablando de los CDS de Colombia que replique en forma cercana el comportamiento de los CDS colombianos o sea de la unidad tratada antes del tratamiento ¿ok? y cómo se hace eso en la metodología hace un promedio ponderado de las características de varias unidades potenciales de control en este caso de varios países a priori que uno pueda decir que a priori son parecidos a Colombia entonces el resultado es un grupo de control sintético estoy resumiendo la metodología en un slide y no es fácil de entender pero dado el tiempo por ahora les digo créanme que digamos uno al final de un montón de programación y de econometría llega a construir un Colombia de mentiras y un Colombia de mentiras que ¿qué es lo que hace? replica el comportamiento del componente anormal del CDS antes del evento de conflicto en cuestión y después entonces se vuelve contrafactual para comparar qué pasó después del evento en conflicto si me queda tiempo tengo digamos más detalles sobre esta metodología al final de la presentación voy a hablar rápidamente de los datos porque no me queda mucho tiempo el precio el precio del CDS para los bonos soberanos a cinco años para Colombia y otros países de la región necesito otros países de la región para construir ese contrafactual sintético se utiliza también la tasa de cambio de cada país con respecto al dólar y el Emerging Market Bond Index de JP Morgan y esas son series diarias tomadas de Bloomberg y fueron también transformadas para hacerlas estacionarias y corregir por estacionalidad los eventos del conflicto que analizamos son los más relevantes ocurridos recientemente en Colombia y el periodo de estudio está limitado por la disponibilidad de información de los CDS entonces estamos desde abril del 2003 por ejemplo no se puede incluir lo de la bomba del Nogal porque fue el 7 de febrero del 2003 desafortunadamente no podemos saber cuál es el impacto de eso en la percepción de riesgo país pero hay otros eventos importantes como el asesinato del ex gobernador del gobernador de Antioquia y del ex asesor de paz las capturas de Simón Trinidad y Rodrigo Grana que hoy son negociadores de la guerrilla en el proceso la liberación de Clara Rojas la baja de Raúl Reyes la liberación de Ingrid Betancur la extradición de los paramilitares la masacre de los indígenas Agua por parte de las FARC y las bajas de Mono Jojo y Alfonso Cano estos son los eventos que analizamos que es digamos un universo bastante importante de eventos recientes que han sido importantes en el conflicto entonces para hablar de los resultados lo primero es mostrarles cómo hay que interpretar las gráficas de resultados que les voy a mostrar entonces hay que comparar el comportamiento del precio no explicado del CDS colombiano con aquel con la serie similar pero del grupo de control sintético alrededor de cada evento analizado entonces es un examen visual del comportamiento de las dos series que hay que hacer antes del evento para corroborar que es un grupo de control sintético bueno es decir para corroborar que el precio no explicado sintético replica en efecto el precio no explicado real y también hay que comparar las dos series después del evento para ver si la serie real se separa de la sintética y cómo se separa si la serie real sube con respecto a la sintética quiere decir que hay una subida del precio del componente no explicado del precio y por lo tanto un aumento de la percepción de riesgo país y si baja hay una caída en esa serie y por lo tanto una mejora de la percepción de riesgo país entonces para cada evento estudiado voy a mostrarles una gráfica de la evolución tanto del componente no explicado del CDS colombiano como de aquel control sintético entonces esta gráfica tiene dos líneas dos líneas el eje horizontal mide el tiempo tiene dos líneas una es la línea negra y la otra es la línea negra punteada y básicamente la línea negra es lo que pasa con el componente no explicado del CDS colombiano y la línea punteada es ese CDS sintético que nosotros construimos utilizando otros países de América Latina y lo que está alrededor de la línea punteada es un intervalo de confianza y que la línea real colombiana esté dentro del intervalo de confianza muestra que digamos que logramos construir un buen grupo de control después la línea vertical punteada olvídense de eso es un tecnicismo que no voy a explicar porque no tengo tiempo la línea vertical continua que está a la derecha es básicamente el día del evento entonces en este caso vemos que después del evento del asesinato de estos dos políticos por parte de la guerrilla se separa un poquito la línea verdadera del precio del componente no explicado del precio del CDS colombiano y se coloca arriba del grupo de control eso quiere decir que y se coloca arriba del intervalo de confianza entonces quiere decir que hay un aumento en la percepción perdón un empeoramiento en la percepción de riesgo país en los mercados internacionales después de que sucedió ese evento entonces expliqué esta gráfica digamos en detalle me quedan tres minutos entonces voy a pasar por las otras gráficas un poco más rápidamente eso que quiere decir entonces que los mercados internacionales después del asesinato de estos dos dirigentes digamos disminuyeron o empeoró la percepción de riesgo país después fíjense que cuando fue capturado Simón Trinidad en Quito y eso fue en enero del 2004 cae significativamente la línea del componente no explicado del precio del CDS colombiano con respecto al grupo de control quiere decir que hubo una mejora en la percepción de riesgo país y lo importante es que esa mejora ¿por qué debemos creer que en realidad hubo una mejora? porque fíjense que antes del evento hay una volatilidad en la percepción de riesgo pero esa volatilidad es igual para el componente no explicado colombiano como para el grupo de control sintético porque casi siempre está dentro del intervalo de confianza entonces esa separación de las dos líneas después del evento tiene una interpretación importante lo mismo sucedió después de la captura de Rodrigo Grana en Venezuela un año después lo mismo sucedió después de la liberación de Clara Rojas en enero del 2008 aquí esta es la esta es la baja de Raúl Reyes y aquí aquí digamos hay una cosa y es que el evento sucede un sábado pero los mercados los mercados transan los días de semana entonces digamos el último día de transacción la línea punteada la línea punteada a la izquierda es el último día de transacción de los mercados antes de que sucediera el evento ok entonces después después vemos que la línea la línea vertical es el día el primer día después de de transacción después de que sucediera el evento entonces entonces por eso hay esa separación antes del evento porque no tenemos días de transacción en la mitad entonces aquí vemos que no pasa nada básicamente está muy cerca de la línea y eso ¿por qué sucedió? porque por un lado están las buenas noticias de la baja de Raúl Reyes pero por otro lado están las malas noticias de que hubo una violación de la soberanía de otro país entonces esas dos cosas las buenas noticias y las malas noticias alrededor del mismo evento se compensaron y entonces parecería como si esas cosas se hubieran neteado y entonces no hubo un efecto significativo en los mercados y ya se me acabó el tiempo pero lo que les quiero mostrar que se ve en esta gráfica de la extradición de los jefes paramilitares un minuto más Daniel en esta gráfica de la extradición de los jefes paramilitares y en las últimas dos gráficas de la baja del mono Jojoy y de Alfonso Cano es que después del evento no pasó nada ¿ok? fíjense que aquí no pasó nada después del evento y en estas últimas dos la baja del mono Jojoy hay una mejora en la percepción del riesgo país pero es inmediata por un par de días después del evento y después la serie se vuelve a juntar con el grupo sintético y en el caso de Alfonso Cano no pasa nada con respecto al grupo de control sintético entonces eso lo que muestra es esa idiosincrasia de los resultados en el caso de la extradición de los jefes paras también digamos el evento se puede interpretar como buenas noticias por un lado pero como malas noticias por otro lado buenas noticias porque se va a hacer justicia con esa gente y malas noticias porque justo hoy iban a empezar a hablar de los altos funcionarios del gobierno y los extraditaron entonces el mercado se metea y en los últimos dos casos sobre todo en el último no pasa nada por lo que les decía al principio porque los mercados van aprendiendo que después de cinco años de golpes contra la guerrilla y de bajas digamos eso no se ha transformado en una resolución permanente del conflicto entonces los mercados empiezan a dejar nuestra interpretación es que los mercados empiezan a dejar de valorar esos golpes eso es todo eso es todo básicamente entonces lo único que quiero repetir es que este trabajo es original digamos en el tema de estudio tanto a nivel colombiano como a nivel internacional con una metodología de evaluación de impacto reciente y los resultados limitan las recomendaciones de política básicamente porque los resultados muestran que el efecto que tienen los eventos de conflicto sobre la percepción extranjera de riesgo país son muy idiosincráticos y dependen del contexto político y también del tipo de evento pero la nota positiva es que esta es una agenda que está en pañales y hay mucho mucho por hacer entonces los invito a ustedes a que contribuyan a esta agenda muchas gracias aplausos